Vamos a hablar de Bolívar, ahora lo anunciamos la semana pasada, se reinauguró el Cine Avenida, tan conocido en la localidad de Bolívar, este cine que comenzó allí por el año 51 y que tuvo la fiesta de reinauguración en la que estuvieron presentes varias personalidades. Estuvo el Ministro de Planificación Julio De Vido, el Diputado César Balicenti, el Intendente, por ejemplo, de Azul, José Inza y Gustavo Coconi de Tapalqué. Bueno, en definitiva, el Intendente encabezó la entrega de reconocimientos a más de una decena de hombres y mujeres que son parte de la historia del Cine Avenida, entre ellos Raúl Otero y Donato Genovese, históricos. Se descubrió una placa en la fachada del edificio. Y estuvo también la bendición del diácono local Alejandro García. Se reinauguró entonces el Cine Avenida en Bolívar. Vamos a hablar ahora con la arquitecta Erika Moriones, quien estuvo participando, por supuesto, de esta inauguración. Buenos días, Erika. Bienvenida a Come Noticias. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos, Erika, cómo fue esta reinauguración, de qué se trató justamente, digamos, cuáles son las remodelaciones que se le hicieron al cine para que pueda funcionar ahora. Sí, mirá, a mí me llamaron en febrero aproximadamente. Se sabía que iban a empezar a hacer todos los cambios para el cine. Y en abril empezamos con la obra a fondo. Y estuvimos, bueno, trabajando seis meses para hacer la inauguración. Erika, se nos está cortando. A ver si podemos mejorar la ubicación. A ver, ¿ahora? Ahí estamos. Sí, decías. Que les decía que el edificio inauguró por primera vez en 1951. Bueno, ahora estuvo parado mucho tiempo, como más de diez años, y lo que se hace ahora es restaurar todo el cine y hacer un multiespacio cultural en Planta Baja, que es donde funcionaba antiguamente la sala principal del cine, y se pasa a la sala principal ahora al primer piso, que es donde estaba el Pullman antiguamente. Sí. Ajá. Bien. Erika, ¿se sabe por qué había cerrado hace 15 años? ¿Cuál era el motivo por el cual no pudo sustentarse más el Cine Avenida? Sí, era de una familia de Otero, de un privado de acá de Bolívar, y en un momento, cuando decaen en realidad todos los cines, porque uno tenía facilidades para alquilar la película o para decidirlas de otra manera, el cine cae, entonces para una familia, un privado, sostenerlo solo, y aparte tenía una capacidad de más de mil personas. Entonces no daba abasto para mantenerse el cine. Y después, bueno, en realidad también quiso ser después un supermercado, pero era un edificio patrimonio de la ciudad. Después, gracias a Tinelli que lo compra, lo dona al municipio para que se pueda ejecutar mediante el dinero que mandan de Nación. Claro, esa era la pregunta, Erika, porque sabíamos que Marcelo Tinelli compró este local, este predio, y por eso se pudo hacer la reinauguración. Pero, ¿cómo surge también esa idea de revalorizar el cine y no que fuera otra cosa? Porque la propiedad podía ser apta para cualquier otro uso. Sí, en realidad también tiene mucha importancia en la ciudad el cine. Había anécdotas, durante los seis meses que estuvimos trabajando, entraba la gente y se emocionaba. Era como muy importante para la ciudad también. Y más después de todos los famales de todo este tiempo, de que se inauguraba, se inauguraba y pasaban los años, en realidad seguía sin abrirse. Y bueno, ahora, gracias al apoyo también de Tinelli, fue que también llega La Plata a Bolívar como para que se pueda hacer. Porque era grande la inversión que había que hacer para, de vuelta, ponerlo en funcionamiento en cine. Sumado también al Inca, que dona el proyector, todo lo que es sonido, que son cosas carísimas para que se pueda dar todo para que funcione. Erika, ¿y ya está en funcionamiento? Digo, más allá de esta reinauguración, ¿ya está en funcionamiento? ¿Ya se pueden proyectar películas o faltan algunos días? No, no, ya ayer se hizo la segunda función, que fui yo. Y también se hizo antes de ayer, que se dieron, ya van como cuatro funciones. Que ese dio Mete Gol en 3D. Ah, bien. Así que sí, ya esta semana estaban ya con varias funciones. Bien. Y el viernes es la inauguración que están todos esperando, la de Tinelli, que viene Tinelli. Sí. Y al otro día se festeja con Charlie García. Bien. Y lo que sucedió este sábado, que era las 7 y media de la tarde, si no me equivoco, la cita en Bolívar. ¿Qué pasó? ¿Cómo se desarrolló? ¿Hubo mucha gente? ¿Era abierto todo el público o era un acto oficial de inauguración? No, al principio pensamos que iba a ir menos gente, pero la verdad fue casi toda la ciudad. Y además del acto que se hizo al principio, donde se reconoció también a la familia Otero, a la persona que había pasado películas, que tienen 90, 96 años, y contaban anécdotas del cine. Fue re emotivo. Y después se abrió para que pase toda la ciudad a conocer tanto el espacio cultural de abajo como el cine arriba. Bien. Bien. Se hizo abierto al público. Bien, bien. Bueno, nos pone contentos entonces que Bolívar tenga nuevamente su cine, este cine tan querido por todos los habitantes de aquella ciudad. Así que, Erika, nosotros te mandamos un beso grande y gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, además. Los esperamos. Bueno, ahí está, gracias. Ahí estaba Erika Moriones, la arquitecta, en esta reinauguración del Cine Avenida en Bolívar.